Métodos efectivos para eliminar las termitas de forma permanente. Las termitas pueden ser una plaga destructiva que puede causar daños significativos a las estructuras de madera en una propiedad. Afortunadamente, existen varios métodos efectivos para eliminar las termitas de forma permanente. Uno de los métodos más comunes es el uso de tratamientos químicos. Estos productos químicos se aplican en el suelo alrededor de la propiedad, y crean una barrera protectora que impide que las termitas accedan a la estructura. Es importante contratar a profesionales capacitados para realizar este tipo de tratamiento, ya que el uso incorrecto de los productos químicos puede ser peligroso. Otro método efectivo para eliminar las termitas es el uso de cebos. Estos cebos contienen un veneno que es atractivo para las termitas, y se coloca estratégicamente alrededor de la propiedad. Una vez que las termitas consumen el cebo, llevan el veneno de regreso a la colonia, lo que eventualmente lleva a la eliminación de toda la colonia. Este método requiere paciencia, ya que puede tomar meses para ver resultados completos. La exposición al calor extremo es otro método eficaz para eliminar las termitas. Este método implica calentar la estructura infestada a una temperatura alta, y constante durante un período de tiempo determinado. El calor extremo mata las termitas y sus huevos, eliminando completamente la infestación. Sin embargo, este método puede ser costoso y requiere equipos especializados. Por último, el uso de nematodos beneficiosos también puede ser una forma efectiva de eliminar las termitas de forma permanente. Los nematodos son pequeños gusanos que son parásitos de las termitas. Se introducen en el suelo alrededor de la propiedad y buscan activamente termitas para alimentarse. A medida que se alimentan de las termitas, los nematodos liberan bacterias que las matan. Este método es ecológico y seguro para las personas y las mascotas. La prevención es clave para evitar futuras infestaciones de termitas. Una de las medidas más importantes es mantener un adecuado mantenimiento y limpieza del hogar, ya que las termitas se sienten atraídas por la madera y la ovedad. Esto incluye reparar cualquier filtración o goteo, mantener el jardín y las áreas exteriores ordenadas, libres de madera en descomposición, y eliminar cualquier material de construcción o muebles viejos que no se estén utilizando. Sellado de grietas y aberturas. Las termitas pueden entrar a través de pequeñas grietas, y aberturas en la estructura de la casa. Es importante revisar las paredes, puertas y ventanas en busca de posibles puntos de entrada y sellarlos adecuadamente. También se recomienda utilizar malla metálica en las rejillas de ventilación, y cubrir los espacios alrededor de las tuberías y cables. Tratamiento preventivo del suelo. Para evitar infestaciones de termitas, se puede aplicar un tratamiento químico o preventivo en el suelo alrededor de la estructura de la casa. Este tratamiento actúa como una barrera protectora que impide que las termitas se acerquen a la vivienda. Es importante contratar a profesionales especializados para realizar este tipo de tratamiento, y asegurarse de que cumple con todas las normativas si está autorizado. Inspecciones regulares. Realizar inspecciones periódicas en la vivienda es fundamental para detectar cualquier indicio de presencia de termitas. Es recomendable contratar expertos en control de plagas para que realicen estas inspecciones de forma profesional y exhaustiva. Si se detecta la presencia de termitas, es importante actuar de inmediato para evitar que se propague la infestación y cause daños mayores. Almacenamiento adecuado de la madera. Si se tiene madera almacenada, es importante asegurarse de que esté alejada de la estructura de la casa y elevada del suelo. También se recomienda tratar la madera con productos repelentes de termitas antes de su uso. Es fundamental revisar periódicamente el estado de la madera utilizada en la construcción de la vivienda y reemplazarla si es necesario. Si te gustó este vídeo, suscríbete, dale like y por favor comparte.